Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Espero estén bien, gentes bonitas de internet, que nos siguen emisión tras emisión en este que es el podcast favorito de todos los amantes del cine. Hasta ver Tranta Bernier, le encantaba oír este podcast. No, este compa que ya se cansó de hacer cine, ¿cómo se llama? Sabián Dolan. Hasta ese mono le gusta este podcast. Sí, porque se va a inspirar, se va a inspirar con él. Entonces, también hasta eso, y esto se llama Nada es original, el podcast más pirata de las redes, y yo estoy haciendo mi nuevo largometraje que se llama, un largometraje experimental necesario, se llama Llamaradas de Petate. No, no es cierto. Obviamente... Ya me la estabas creyendo, Maestro Bunt, ya me la estabas creyendo. No, imagínate una ficción necesaria y luego un experimental necesario, que en realidad sí, el experimental lo necesitamos mucho, y más en estos tiempos donde la industria y el mainstream se están viniendo abajo, según parece, según los indicadores más recientes. Estamos muy contentos, ahora estamos los cuatro, doy la bienvenida a Camila Perales, desde La Paz. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Maestro Bunt, hola Dani, hola Claire, hola Misha. Tenemos también la presencia de Claire Keenan, hola Claire, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están todos? Hola. Y pues desde allá, desde Tuntunlandia, Michael Ramos, Araizaga, hola Misha, ¿cómo estás? Muy bien Maestro Bunt, muy contento de estar por acá en su programa, y muy contento de tener a nuestra superinvitada del día de hoy. Y sí, efectivamente, una superinvitada que nos presenta un trabajo muy interesante, del cual vamos a platicar en unos minutos. Daniela Anse, hola, ¿cómo estás Daniela? Mucho gusto en conocerte, y pues gracias por darnos unos minutos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Pues qué bueno, ¿no? Gracias a ti, porque siempre nos gusta estar de curiosos y asomarnos a las dinámicas de trabajo de nuestros invitados, nuestras invitadas, y pues no vas a hacer la decepción, y además presentas un trabajo cuyo título ya es muy poético, ya nos da como muchas referencias. Pero aparte de todo, el trabajo en sí mismo tiene elementos de imagen, de sonido que ya nos irás platicando, muy, muy, diría yo, atípicos, pero también es cierto que el cine experimental, por fortuna, es atípico, entonces pues tiene elementos bastante interesantes, y Kaminata, en una noche de tormenta, ya en sí mismo es como el título, ya sería como un haiku, ¿no? Entonces, me gustaría que nos empezaras a platicar cómo es que te involucras, no específicamente en este proyecto, sino en general, cómo te empiezas a involucrar en la creación audiovisual, cuáles fueron tus primeros pasos, cómo te iniciaste. Bueno, realmente no sé si podría como puntualizar algún momento en el que inicié, como no sé si puedo ver un listo claro, porque siempre me llama mucho la atención el cine, desde sus dispositivos, como no sé, como una relación con los dispositivos muy orgánica desde muy chiquita, y después eso se fue desarrollando, tuve mucha suerte de encontrarme con espacios y con gente muy linda en el camino de eso, que me sigo encontrando, entre las Kami, que no nos conocemos hace tanto, pero ha sido muy bonito conocerla. Y sí, no sé, creo que también porque soy parte de una generación que ha nacido ya con cierto bombardeo de imágenes en la cotidianidad, y eso supongo que de por sí ya establece una base de curiosidad, al menos, ¿no? Pero bueno, yo también decidí estudiar cine, estudié cine en Argentina, y creo que ahí es donde más se fue desarrollando esta curiosidad, este interés. Sí, y algo que no te pregunté, ¿desde dónde nos acompañas? Podemos intuirlo, pero ¿desde dónde nos acompañas? Nuestro programa es multicultural, multipaís, pero ¿desde dónde nos acompañas? Estoy en La Paz, en Polínica. Fantástico, Daniela. Nos estamos recuperando de la verbena por la... ¿Por qué el aniversario de la ciudad? ¿Qué es la verbena? Cuéntenos. Es por el aniversario de la ciudad, pero es una cosa así ya medio monstruosa también. Ok, pues sí se ven repositos. Muy bien. Oye, Daniela, pues yo quisiera que... Igual agradecerte que estés por acá. Para que nos platiques, dices que estudié este cine en Argentina y uno podría pensar de repente, ah, pues a lo mejor lo hizo con el interés de convertirse eventualmente en aspirante a hacer cosas de estilo Hollywood o similares, ¿no? ¿Qué te jaló para el lado bueno del cine? ¿Qué te jaló para este lado bonito de la creación audiovisual? Uf, yo creo que tener buenos amigos. Sí, no sé si tenía un plan en especial al estudiar cine, como no sé si me imaginaba de alguna forma u otra. De hecho fue más una casualidad en algún sentido, porque yo estaba en Argentina en realidad queriendo estudiar teatro. Me interesaba mucho el teatro y el trabajo en actas escénicas más que nada, pero eso no se pudo dar, no pude entrar a la universidad pública. Y yo ya venía explorando cosas con cine acá en La Paz antes de irme y bueno, un amigo me mandó un cortometraje de la Universidad del Cine, de la FUC, que no recuerdo bien el nombre, era algo así como un perro muerto, creo. Tampoco recuerdo quién es el director o la directora, pero es un cortometraje y en ese momento como que me voló la cabeza y pensé, ah, acá hay un montón de cosas para probar y explorar. Y justo creo que la universidad del cine como que tiene la posibilidad de abrir otros caminos dentro de los estudios del cine, que no es necesariamente una universidad que te obliga a estudiar las dinámicas de Hollywood, ¿no? Que sí la está, ¿no? O sea, de pronto le hacía publicidad a la universidad, no, pero no. Pero creo que fue muy lindo el espacio académico que encontré allá y también, bueno, los profesores que encontré, la gente con la que me crucé y eso, finalmente, los intereses como que fueron construyéndose mucho en función de lo que iba viendo en Argentina, también que tiene como una tradición de cine experimental y, digamos, disidente, que es fabulosa. Sí, sí, sin duda tenemos mucho que aprender de, pues, a los colegas argentinos. Todos tienen un festival que, de alguna manera, sirvió de inspiración para Ultrasilema y, como dices, tienen una tradición muy grande y han escrito y han creado un montón de cosas desde el punto de vista experimental de la creación y, bueno, pues, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que te ganamos para este lado porque, justo como dice Antonio, ¿no? Bueno, está complicada la cosa, ¿no? Ahorita justo para, con la huelga, esperemos que cambien muchas cosas, ¿no? Esperemos que cambien muchas de las... Digo, a nosotros no nos preocupa porque, en realidad, pues, siendo el cine más bien, el cine experimental, más bien, este, pues, trabajar en solitario, ¿no? No, básicamente, ¿no? O sea, no tenemos que lidiar con un montón de cosas ni replicar ciertas prácticas que existen en el cine tradicional, pues, bueno, no nos preocupa mucho, pero, pero nos hay que estar pendientes de eso. Y, bueno, sobre, sobre tu pieza, Daniel, ya saben, Camila, creer en el momento en el que sientan que tienen que participar, por favor, cállenme, porque hoy sí tengo muchas preguntas, muchas cosas que preguntar, este... Sobre tu pieza en particular, Daniela, tuve la suerte de volverla a ver hace pocos días en Toluca, que Camila, y esas conexiones maravillosas me encantan, Camila hizo ahí conexión con Liz, una colega que está participando conmigo en otro proyecto, y tienen un cine club, entonces ahí armaron una muestra de cine experimental boliviano que estuvo fantástica, me dio la oportunidad de volver a ver tu corto, y, eh, y además, en el conjunto de las cosas que vimos, noté como que hay un cierto, no quiero decir que son, eh, ¿cómo decirlo? Hay como una cierta corriente para emplear algunos elementos similares. Me gustaría preguntarte si crees que hay como una especie de escuela boliviana que está creándose, hay como un cine en particular que los está inspirando, porque sí reconocí cosas, por ejemplo, el uso de textos, ¿no?, sobre imágenes, cositas así que, este... Y, bueno, los colores, como jugar con los colores y las texturas, me pareció que de alguna manera sí eran como una práctica, insisto, no porque se repitan, no porque todos se empleen lo mismo, pero de alguna manera se estaba como generando, quizá, desde mi perspectiva, alguna especie de escuela, de... No sé si me explico, si hay algo que los está inspirando, hay algo... El propio festival del cine radical, ¿no?, que yo creo que es una brevadera, pues, para conocer todo este movimiento, particularmente con el impulso que le están dando al propio cine experimental boliviano con el laboratorio y demás. Entonces, me gustaría saber si hay algo de eso, o solo fue mi alucin, porque estaba yo muy emocionado de poder estar en Toluca con mis amigas. Wow, bueno, en realidad a mí me encantaría poder decirte que sí, o sea, como... Desde mi experiencia personal, pero realmente yo volví a Bolivia hace dos años recién a vivir y este corto lo hice de los primeros años que vivía en Argentina, o sea, lo empecé a filmar de los primeros años en los que vivía allá. Entonces, bueno, seguramente habrán como quizás formas de percibir las cosas que también son muy de cada territorio, ¿no?, que por ahí se migran un poco y se pueden encontrar ciertos patrones ahí. Y me encantaría que eso suceda porque creo que es genial que ahora acá en Bolivia exista también una escuela de cine en la Universidad Pública, una facultad de cine, justamente por eso, ¿no?, porque se generan espacios de compartir estas formas o estos códigos de las formas de ver las cosas que tenemos que quizás no hemos podido poner en común hasta ahora. Y creo que en el caso de este corto puede que haya pasado algo de eso. No podría pensar en una referencia específica. Creo que para este corto la referencia que más estuvo ahí presente mientras estaba filmando y quizás uno lo escuche como que no tiene nada que ver, es esta película Give Me Shelter, que no estoy seguro de ahorita quién es el director, si puedo encontrarla. No sé si ustedes la han visto. Sí, es Goddard, ¿no? No, no es Goddard. Give Me Shelter, me sonaba a Goddard. No, no es el documental de... Sí, es de los... Ah, D.A. Penn Baker. D.A. Penn Baker. D.A. Penn Baker. Algo hizo Goddard con los Rolling Stones. Bueno, no importa. Sí, sí, pero ese es el documental sobre el concierto de los Rolling Stones, que, bueno, no sé, como que genera una forma de... como una experiencia visual muy particular que termina pudiendo... o sea, que se termina descontextualizando por completo. Mi experiencia al ver esta película fue así, como que ya uno ya no sabe si está en un concierto, que como que los cuerpos, las luces, todo empieza a generar, evocar otra cosa, evocar otro espacio. También la insistencia en observar a estas personas, como algo de todo eso me inspiró mucho para pensar en este corto. Más que nada porque hay un pequeñísimo fragmento, el de La Tormenta, que creo que es el que más está inspirado en esta película. Y sí, y bueno, también, no sé, creo que era un momento muy estimulante a nivel... como de estar viendo muchas películas cuando pensé en este corto, ¿no? Entonces creo que sí, quizás ahí se habrán infiltrado de todo, qué sé yo. Mucho de Chris Markert también me interesaba mucho. Había algo del trabajo de texto quizás ahí. El texto también fue más... lo empecé a utilizar porque me costaba mucho utilizar mi voz. Y no quería que mi voz esté presente. Sentía que eso condicionaba muchísimo más a las imágenes de lo que podía hacerlo ya a un texto. Y algo del texto un poco evocaba otras imágenes que se ponían ahí como en diálogo con lo que se estaba viendo. Y sí, bueno, creo que me desvíe por completo de la pregunta, pero por favor. Yo tengo algo que decir un poco al respecto de eso, así que no sé qué opinas, Dani, pero a mí me da la impresión que aquí, y comparto esa inquietud, no es que digo los demás y yo no, pero como que le tenemos mucho miedo a nuestra voz, al sonido de nuestra voz, porque me he dado cuenta, hay muchos como cortos. Por ejemplo, en la anterior semana hablamos de esta de creación de una mano, creo que se llama, ¿no? Y es como que la directora se grababa... Nacimiento de una mano. Nacimiento de una mano. Pero les he escuchado a varios realizadores de aquí que tienen un poquito así como miedo a escuchar la voz, no sé si hay como un problema con nuestro acento o que no estamos acostumbrados a escucharnos. Y eso, en parte tal vez respondiéndole a mi chan, nos empuja a un cacho a trabajar con texto. Al menos a mí me ha pasado así. Entonces, no sé, me da un cacho esa impresión de que no nos sentimos del todo cómodos, entonces como que nos empuja a explorar otros recursos también, ¿no? Como el texto, como otras cosas más. Pienso, Camila, no sé, igual Claire, que está más cerca de este tema, nos puede decir, quizás es porque estamos tan inmersos en esta estética hollywoodense que sentimos que no es perfecta nuestra voz, que no es perfecto, aunque lo hagamos con nuestro celular, por más experimental que sea, es como el miedo a que al menos esa parte quede bien, ¿no? Te digo porque a mí también me pasó, hice un corto experimental de lucha libre, y en lugar de decir yo, buscar a alguien que lo... O sea, me ocurrió meterle texto y fue básicamente porque dije, bueno, pues no tengo las condiciones adecuadas para grabar la voz, para... no voy a poder conseguir un locutor, una locutora en este caso profesional. Pues vámonos con texto, ¿no? Y así ya queda más experimental todavía. Como que igual tiene que ver quizá con esa... Pues sí, o sea, estamos ahí tratando de contrarrestar con nuestro trabajo desde nuestra trinchera la hegemonía audiovisual, pero nos falta de repente por ahí también sacudirnosla por completo. No sé, no sé. Pero al mismo tiempo, como dices Camila, nos obliga a explorar otras alternativas, ¿no? Y quizá por eso más que, más que, digo, no sé, esto de la voz. Yo creo que el festival de cine radical ha hecho una gran labor para poder difundir la creación experimental. Y tan así que, bueno, creo que cada vez nos llegan más noticias y novedades de gente, de lo que está haciendo el propio festival y demás. Entonces, a lo mejor, eventualmente terminar por convertirse todo esto en una interesante camada de cineastas. Y ya lo estamos viendo. Aquí tenemos a dos, pero de cineastas jóvenes que estén viendo el cine desde otra perspectiva. No sé, pero bueno, quizá, por ahí me atrevería a pensar que tiene que ver con eso, esta parte de la voz. Pero sí, a nuestro propio, a nuestro boom le da, le da, le da, este... Dice que no le gusta su voz. No, 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 me encanta el sonido de mi propia voz. Lo que detesto es mi acento y escuchar la grabada, pero... ¡Ay, no es lo mismo! No, no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo, porque puedo echarme una clase de tres horas casi casi sin pestañear, pero si me graban y me obligan a escucharla, ahí sí ya es otra cosa. Yo, al contrario, empujaría a utilizar la voz porque justamente los acentos es lo rico, es lo bonito de escuchar como las distintas regiones de nuestra América Latina. No son países, no somos países, somos regiones. Somos lo mismo. Entonces, yo siento ahí que está bonito. Pero también es cierto que Daniela menciona este documental de Penn Baker o los Maisel, los grandes, digamos, Shirley Clark, los dos grandes del documental directo, del cine directo en donde no aparecía necesariamente, más bien no aparecía la voz del realizador, sino que los personajes hablaban por sí mismos o el entorno hablaba por sí mismo. No sé, Frederick Weissman, que sigue filmando, pero en ningún momento hay como una especie de voz así como superior, como esa voz que juzga, que también es una alternativa bien interesante de a lo mejor distanciarse, separarse, no necesariamente la voz. A mí me encanta escuchar acentos, la verdad, ya voy identificando más y más. Entonces, pues sí, yo más bien les empujaría a hablar con el propio acento. Pero también es cierto que en nuestra América Latina nos faltan recursos y de pronto grabar... Bueno, antes, ¿no? En los tiempos de la película, directamente en los 60, los 70, era muy difícil acceder a las grabadoras y entonces no había otro remedio que utilizar otras maneras. Yo creo que es como una cuestión de creatividad. Y el texto también es bonito visualmente, de pronto. También yo creo que está padre eso. Pero en suma, sí, no me gusta escucharme en una grabación. Significa, Antonio, que no escuchas el podcast una vez que sale al aire, ¿verdad? Sí, pero como que cuando... Con razón, tenemos tan bajos números. Pero ya no... Pero no soy hasta Dolan, yo no soy hasta Dolan, imagínate, pero es como que paquetazo. No, cuando aparezco mi voz me ensordezco. Bueno, en mi caso, bueno, en el caso de este corto, no era tanto un problema con la incomodidad sobre la voz, sino más con la incomodidad de la voz como recurso narrativo. Como que creo que puede ser muy difícil encontrar formas interesantes de incluir la voz en una película sin que sea voz en off o voice over, ¿no? Como, qué sé yo, hay algo de eso que siento que está agotadísimo y no porque no sea interesante la voz como recurso, sino porque habría que encontrar cómo trabajarlo. Y que porque para esta película en particular, para este corto, mi intención era explorar otras cosas, como la relación entre las imágenes y el texto. Creo que funcionaba como un medio para producir imágenes que me servía más para las exploraciones que estaba como tratando de hacer. Y además hay algo de la voz que siento que es, de alguna forma, la presencia más íntima del cuerpo. No sé cómo explicar eso, pero hay algo de la voz de alguien, escuchar la voz de alguien que trae a colección la presencia de otras cosas que quizás no se pueden ver al ver a una persona, pero al escucharla, de pronto se abre un universo muchísimo más íntimo que siento que a mí, al menos en ese momento, también me generaba un montón de cosas, no sé, como sentirme tan, tan escuchada, tan vista y a la vez escuchada. Así es que estaba presente mi voz, ¿no? Porque la idea un poco era como tratar de despersonalizar en algún sentido al sujeto de esta película, ¿no? Como que no se termina de entender quién es, qué hace. Entonces un poco la decisión ahí estaba, iba por ese lado. Eso está maravilloso porque nosotros acá de lucubrando si es cuestión técnica, si es que nos da miedo, si es que no. Y simplemente fue una decisión personal tuya, ¿no? Que eso es maravilloso porque es una de las múltiples lecturas que puede tener el cine experimental como espectador, porque es de las cosas más deliciosas que hay, ¿no? O sea, tú puedes decir, tú puedes hacer tu película pensando en, no sé, en temas elevados, esotéricos, místicos, y la gente puede interpretar, ah, mira, le gustó filmar una cuchara, ¿no? Y tú ya estás en tu cabeza, hombre, la revelación de... O al revés, ¿no? Se te ocurrió filmar una cuchara o una noche oscura con truenos y relámpagos y la gente puede decir, no, es que la maravilla de la naturaleza, Dios nos habla a través de la película de Dani. No sé, eso me parece fantástico porque de repente es como parte de la magia. O sea, aquí, Daniel, si has escuchado el podcast, no nos cansamos, no nos aburrimos de hablar de las maravillas que hay alrededor de la creación experimental y que la gente pueda entender que hay mucho valor en verlas, ¿no? A lo mejor no las entiendes, pero algo te moverán, algo te dejarán, no pasan desapercibidas. Y eso nos parece maravilloso y es porque por eso estamos acá, ¿no? Haciendo festivales de cine experimental y podcast y de las arañas. Entonces, bueno, para nuestros radioescuchas así, duos, va de nuevo. El cine experimental es una maravilla. Es un lenguaje que nos tiene, incluso en diferentes geografías, elaborando ideas y compartiendo sentimientos que creo que no lo tiene tan sencillo otras formas de creación. Pero, bueno, insisto, hoy vengo muy inspirado, así que por favor cálleme, por favor, Camila, Claire, cuéntenos algo también. Pues a mí me gustó mucho este corto y especialmente el diseño del sonido. Y pues hablar de la voz, creo que hablar de sonido y este diseño sería un buen segue. No sé cómo decir eso en español, pero sí, es que eso me hizo sentir muy presente en el momento y en toda la escena y todo lo que estaba pasando. Y yo quería preguntar un poco sobre este proceso, porque yo creo que es tan importante como las imágenes. Sí, bueno, totalmente. Y qué lindas las preguntas sobre sonido, ¿no? Siento que hacen falta las charlas sobre películas. Bueno, este corto partió de un ejercicio que hice mucho tiempo atrás, entonces tiene como una transformación que siento que es importante mencionar, porque fue una cosa y luego fue otra cosa completamente distinta. Yo estaba haciendo un ejercicio tratando de descontextualizar imágenes, tratando de evocar espacios a partir de imágenes de otros lugares, como había una intención por reconstruir una especie de selva, pero más visual, a partir de cosas como de juegos con cortes. Y de pronto, en todo ese proceso, se me dio poder viajar a la selva, porque yo nunca había estado en una selva como al interior. Fui al Madidi, que es un parque nacional acá en Bolivia, y pasé allá como dos semanas y estuve ahí filmando un montón de cosas. Pero me di cuenta que la selva quizás tiene, o sea, es una cosa sensorialmente abrumadora y lo que más, más, más me impactó fue el sonido, ¿no? Que cualquiera que haya ido a la selva seguramente lo ha vivido también así. Hay algo del sonido que no para nunca, que es absolutamente increíble y que te genera otra experiencia con el espacio. Entonces me gustó mucho eso, pero no solo por evocar la selva, sino porque de pronto ahí había un recurso para otra relación con los espacios y otra forma de contar las cosas. Es una película que casi no tiene, o sea, que tiene mucho trabajo en sonido, pero porque tampoco tiene tantas imágenes presentes. Las imágenes creo que son cosas que se evocan más de manera sensorial. Y el trabajo en sonido se da un poco desde ahí, de pensar que lo visual es altamente sonoro también, y más en este tipo de lugares, ¿no? Y sí, bueno, también como un recurso de intentar reconstruir una historia que es muy difusa, o sea, que juega un poco con eso la película, con tratar de recordar algo que pasó a partir del texto, a partir de las imágenes, no sé, como por eso está el intento de hacer una analogía con una caminata, como que recordar a veces en algún sentido puede ser caminar, no sé, intentar buscar cómo recordar, y el sonido era parte de esa búsqueda, ¿no? Como de los recursos para esa búsqueda, entonces, porque de pronto no recuerdas qué viste, pero recuerdas que escuchaste el crujido de una hoja muy cerca tuyo, o escuchaste las gotas caer en algún lugar y no sabías dónde estabas, pero como que el cuerpo otra vez se hace presente a partir del sonido, y me interesaba mucho esa exploración. Sí. Con respecto un poco a eso, más adelante nos contabas que hay esta secuencia en la que el trueno se confunde un poco con imágenes que son muy distantes de un lugar como la selva, ¿no? Y me parecía que así es un poco el mismo ejercicio, pero con el sonido también, o sea, porque así echándolo con audífonos o así, como que me di cuenta de que habían sonidos que parecen de selva, pero al mismo tiempo era, ¿esto será selva o es como que hay un proceso también de sacar de un contexto un sonido para construir y dar como una suerte de ilusión, que creo que también va muy bien con lo que dices de la memoria, porque es como que la memoria tampoco es piel al 100%, ¿no? Tal vez sí podrías contarnos un poco. Sí, totalmente, es que iba por ese lado, como a mí me conflictaba mucho que de pronto este corto tenía como toda esta carga como más mental de pensar, no sé, las relaciones de las cosas, los conceptos y no sé, como que en un momento no me interesaba para nada que esa sea como la intención del corto, ¿no? No, como tratar de ilustrar conceptos, tipo, no, pero sí había algo como muy orgánico que apareció más pensando esta relación con el recordar cosas o incluso con los sueños también, y es exactamente lo que dices, Cami, como hay algo de, sí, como una potencia de ficción muy importante en la memoria, en los sueños, de autoficción también, ¿no? Como las cosas que recordamos son una cosa hoy y van a ser otra cosa de aquí a 20 años, y eso de alguna forma creo que tiene procesos muy parecidos a los que usamos para pensar en una ficción, para pensar en una película, pero desde otro lugar, como muchísimo menos técnico si se quiere, no sé, y la intención era un poco esa, sí, un poco descontextualizar, como generar espacios que pudiesen funcionar como superficies sensibles antes que lugares específicos o determinados, y eso fue muy difícil, pero muy divertido de probar en el proceso de hacer la película y el corto, ¿no? Y de pronto aparecía, porque además de filmar la selva, antes de eso yo filmé muchas fiestas, muchas fiestas, tipo, me iba de fiesta, me iba a algún lado siempre, y todo lo filmé con el celular, todo está filmado con celular, y, bueno, me pasaba eso, que de pronto al filmar cuerpos en las fiestas o las luces o, no sé, cosas que estaban ahí presentes, pasaba esto de que aparecía lo indeterminado, como que de pronto ya ni me acordaba si esto lo había filmado en una fiesta, si lo había filmado en algún otro lugar, como, y me gustó eso, como se me gustó mucho que me pasara eso, y sí, como que de pronto me interesaba poder, otra vez, ¿no? Esto como de pensar en las superficies sensibles, no sé, generar espacios que puedan dislocarse mientras los estás viendo, que de pronto crees que estás viendo una fiesta, pero aparece una luz que no, que te confunde y estás en otro lado, y el sonido también te genera un ambiente como mucho más dispuesto a la ficción de cada quien, o sea, de cada persona que ve esas imágenes. Creo que yo ya te lo había comentado, así la primera vez que vi el corto, pero me parece, hay un autor que habla del proceso de extrañamiento, que es, digamos, una imagen puede ser, no sé, que por ejemplo, esto es una tijera, pero verlo desde otra perspectiva para transformarlo en otra cosa, y siento que ese es mucho como el estilo y la propuesta en tu corto, que me gusta bastante. Sí, a mí me encanta escuchar cuando la gente dice cosas que me hacen dar cuenta que se entendió algo, o que se pudo como tener algún tipo de experiencia con el corto, porque también puede ser muy críptico, no sé, porque fue más un ejercicio muy personal, yo además soy montajista y bueno, este corto en gran medida fue un refugio para mí por varios años, porque decidí terminarlo muy después de haberlo empezado, porque no tenía una intención de que sea un corto, era un ejercicio que, no sé, iba transformándose. Y sí, esto de la descontextualización de las cosas, de los espacios, de las voces, de las personas, y que se pueda generar algo ahí, que se logre seguir de alguna forma, a mí me encanta, me encanta escuchar cuando alguien me dice que lo entendió de alguna forma. Se quedaron atónitos ya, por la construcción del sonido. No, le estaba picando esta cosa y no reaccionaba, que justo te digo, eso es lo maravilloso, tú creas algo con cierta intención o no, tú generas una serie de imágenes, de sonidos, y los compones y los acomodas de acuerdo a lo que en ese momento traece en mente, o va surgiendo, no sé, dependiendo. Y es muy interesante ver cómo cada quien se reconoce en ciertas partes, o se reconoce de cierta manera, porque funciona eso, ¿no? O sea, la película a veces te habla porque está hablándole a esas partes con las cuales tú te ves reflejado. A lo mejor hay películas, yo siempre lo he dicho, las así, demasiado abstractas, no las me gustan, pero no las entiendo a lo mejor porque mi cabeza es así. Entonces las veo tan abstractas que digo, ¿qué hace ese pensamiento fuera de mi cabeza, no? Y más bien me reflejo en las más lúdicas, porque igual a lo mejor mi inspiración en otra vida era ser más bien comediante, pero yo qué sé, no sé, pero digo, esa es la magia del cine experimental, y sí, sí, entiendo esta parte que dices, Daniela, y creo que igual, cuéntanos cómo te ha ido, cómo le ha ido al corto, qué te ha dicho la gente en los espacios en los que lo has compartido y que has estado ahí, justo en este sentido, ¿no? De qué es lo que le genera, qué es lo que entiende, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sabemos que no se trata de que entiendan exactamente lo mismo absolutamente para nada, pero igual, ¿cómo ha sido la recepción de tu trabajo en términos generales? Sí, bueno, yo, como decía, al principio no tenía tanta intención de que esto se mostrara, pero hice después un taller de montaje con Mario Boquillo, que es un montajista muy capo en Argentina, y en el taller se generó una, fue virtual, fue durante la pandemia, pero se generó como una cosa muy linda con quienes estábamos, y yo pude terminar el corto porque era como imposible, una cosa eterna, pude terminarlo en el marco de ese taller, y un amigo que estaba presente en el taller era procurador del Centro Cultural Leonardo Fabio en Córdoba, y que cada año hace una muestra de cine, como invitando a gente para mostrar su trabajo, y me invitó a mostrar el corto, esa fue la primera vez que, bueno, salió a la luz. Y nada, yo obviamente, yo estaba acá en Bolivia cuando fue esa muestra, pero Gastón, que es la persona que me invitó a presentar el corto, me dijo que a la gente le había encantado, que había sido muy interesante la conversación, y bueno, a mí me pasa que quizás no he podido tener la instancia de estar donde se presenta el corto, tampoco cuando quedó en Ultracinema no pude estar allá, y en general, creo que las opiniones que he recibido han sido más de amigos, o de gente cercana que ha podido ver el corto, y me encantaría escuchar como qué piensa una audiencia más grande, o no sé, ahora me encanta escucharlos a ustedes, me parece que es como muy bonito, porque sí, de pronto se hace un ejercicio muy solitario, el hacer una película en los ámbitos más experimentales, y también me di cuenta de eso, que lo lindo de hacer una película también es poder compartirla, y que eso te genere otras cosas, poner en común una experiencia que fue súper, súper individual, propia, íntima, pero sí, no, y en general, bueno, eso, mi mamá cuando lo vio, me dijo, ay, me parece que no te dieron tantas clases de guión en la universidad, como que, y es un lugar muy amoroso, obviamente, pero porque claramente hay algo que está completamente por fuera de pensar, una narrativa más estructurada, y, o sea, no estructurada, sino más tradicional o más lineal, porque si algo me interesó mucho con este corto, fue el ejercicio de jugar con esa linealidad de las narrativas, hay una historia que se cuenta ahí, pero muy escuetamente, y que se va como deformando, y que no se termina de entender, y eso me gusta, como que, de hecho, cuando la gente me dice, no entendí nada, pero me pasaron cosas, como, no sé, con esa tormenta, no sé, ah, para mí es bellísimo, ¿no?, porque creo que es muy lindo que, que el cine pueda ser también, eso, un lugar de exploración sensorial, que no te cuente nada, pero que te haga sentir muchas cosas, pero sí, me gustaría, quiero, o sea, lo presenté aquí, en un espacio muy chiquito, pero me gustaría hacer como una presentación más, más grande, ojalá se pueda dar, qué cosas, nuestro mundo, a ver, igual apúntense a un taller de guión, tú, tú y Daniela, a tú que los amas, tú que amas los guiones, no, no, es como, como, como lo que decías hace rato, ¿no?, esta cuestión de la, de la huelga, de guionistas, y ahora de actores, en el sistema así enorme, pues, pues, de actores no me preocupa, porque siempre estoy yo, y de guiones, pues tampoco, porque nunca, nunca escribo guiones, ¿no?, entonces, ah, de hecho, esta, esta tarde, estaba leyendo, me voy a poner exquisito, porque estaba leyendo una cita de, de Inmar Bergman, sobre Stravinsky, y decía Stravinsky, que, que, que la música, que cuando él oía música, jamás había entendido nada, sino que lo había sentido, la verdad es que no leí, no leí, algo así como específicamente de Bergman, lo vi en un meme, pero bueno, hay que ponerle clase a este, a este podcast de pronto, entonces, a mí me parece que, que sí, justamente, tu, tu trabajo, ya, ya poniéndome en serio, tu trabajo, o sea, no es, no es una necesidad, como, como, como entenderlo, sino más bien, sentirlo, ¿no? De pronto, como, como estas, como incluso estos subtítulos, generan, al menos a mí, pero ese soy yo también, me, me, me generaron como, como mucha ansiedad, claro que todo me da ansiedad, pero bueno, esas son otras cosas, por eso también el cine, experimentar es terapéutico, o sea, como que esta necesidad de expresión, y esta necesidad de, de, hay algo que dice, como, lo llamábamos por su nombre, ¿no? Y lo estábamos llamando, y no aparece, y yo creo que, el corto a mí, me genera más, como esta, sensación, como de búsqueda, como de ausencia, justamente, porque incluso no hay, no hay imagen, de pronto, ¿no? De pronto, como que vemos, esta austeridad, y a mí me parece bien interesante, el trabajo de cámara, en esta secuencia, como que va, como que se va corriendo, y vamos recorriendo, esa parte de la selva, me pareció sensacional, esta parte, ¿no? Como que, insisto, lo que, lo que decía, lo que preguntaba Claire, hace, hace unos minutos, creo que está muy bien, amalgamado, la cuestión, sonora, con la imagen, y eso, justamente, genera una experiencia sensorial, en un corto, lo que decía Camila, también, lo que es bien interesante, yo, yo creo que, incluso, hasta, hasta para una audiencia, enorme, o pequeña, cualquiera, que sea el daño, de la audiencia, estaría interesante, escucharlo, con audífonos, pero creo que, es un corto, muy sensorial, de pronto, se escucha la lluvia, o no sabemos, si es la lluvia, es, es, es como, como bien interesante, la, la percepción, y además, yo creo que, genera mucho, esta cuestión, como de una, o sea, engancha al espectador, pues no sabemos, que está pasando, no sabemos, que va a pasar, y justamente, nos va llevando, a qué es lo que está pasando, y yo siento eso, ¿no?, que más bien, no, no es una historia, no es algo, que tengamos que entender, sino algo, que tenemos que, que sentir, que experimentar, yo creo que, yo creo que, en ese caso, tu trabajo, es lo que logra, ¿no?, como, como que, como que, explote, esta parte, sensorial, que yo creo que, está muy, muy olvidada, y últimamente, he estado, hablando mucho, con mi hijo, sobre justamente, la muerte, de la ficción, entonces, yo creo que la ficción, no logra eso, o difícilmente, logra, una cuestión sensorial, como total, yo creo que, que tu trabajo, en ese sentido, resulta, pues, muy, no sé, para ver, ya se me fue la palabra, la tenía aquí, en la punta de la lengua, pero, ya, ya vendrá, pero sí, lo que quiero decir, es justamente eso, ¿no?, que, 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 que lo sensorial, es justamente, lo, lo, lo que atrapa, y, no necesita una historia, no necesita de personajes, no necesita nada más, que lo que vemos, o no vemos, en pantalla, ¿no?, yo creo que dice más, lo que no vemos, que lo que vemos, en el caso específico, también, de tu, de tu trabajo, a mí me pareció sensacional, ¿no?, esta, esta, esta construcción, de, de, de una emoción, de una sensación, eso, eso creo yo, pero yo también, me, y eso que no me gusta mi voz, ¿no?, entonces, imagínense, si me gustara grabada mi voz, qué barba. Pues sí, la verdad es que, sí, sí, si juega, juega en muchos niveles, tu trabajo, Daniela, y qué bueno que, compartiste con Ultracinema, esperamos que, pues que igual, en el futuro, nos consideres, ¿no?, para poder seguir compartiendo, las cosas que, que estés creando, igual, por ahí, coméntanos en qué andas, cómo, si sigues, has trabajado otras piezas, experimentales, estás, construyéndolas ahí, con Camila, sabemos que tienes, tienes proyectos, igual, si nos quieren contar sobre eso, estaría, estaría buenísimo, sí, bueno, creo que, me cuesta mucho pensarme, como desde el lugar, más autoral, no sé, mi trabajo en cine, es más que nada, desde el montaje, primero porque el montaje, no puede ser, como, también algo muy personal, creo que, el cine experimental, en gran medida, en gran medida, en su gran mayoría, tiene mucho del trabajo, en montaje, antes que, en otras cosas, ¿no?, como en otras, en otras instancias del cine, pero, pero sí, vengo trabajando más, como montajista, me interesa muchísimo el archivo, vengo estudiando mucho sobre eso también, y no, de todas formas, me, recién ahora estoy animándome a filmar otra vez, como, porque, no sé, creo que eso es algo que conversábamos, justo, creo que con Cami, hace unos días, pero el estudiar cine, el estudiarlo, de alguna forma, en espacios que, que, son muy teóricos, o que, se agarran mucho de ciertas academias, del arte, del cine, creo que, puede generar una, una, suerte de castramiento, frente al quehacer, en el cine, como que se, se convierte en algo muy difícil, pensar cómo hacer, una película, como que es más fácil, pensarla, y problematizarla, y conversarla, pero hacerla, como, queda en un plano, que termina siendo muy, muy, árido, ¿no? y, yo estoy tratando de retomar, el juego, en el cine, como que sea un juego, otra vez, filmar, salir, sacar una cámara, hace poco, viajé a Cochabamba, con unos amigos, y nos animamos a filmar, como unas escenitas, en una chiquichería, no sé, estaban todos borrachos, claro, todo salió terrible, en lo que filmamos, pero, no importa, fue hermoso, me gustó mucho, la experiencia, de volver a agarrar una cámara, y, y sí, me gustaría, o sea, como que mi búsqueda, desde la, en la realización, va más por ahí, en este momento, ¿no? Porque igual, los espacios académicos del cine, también me interesan mucho, creo que hay como, el cine es un lugar, hermoso, para repensar el mundo, para entenderlo, para, sí, para, para deshacerlo, y volverlo a hacer, y, y, y también, me, me interesa mucho eso, ¿no? Como, ahora gestiono un espacio, acá en La Paz, donde estamos tratando de hacer que, hayan ciclos de cine, cada semana, trabajamos en conjunto, con el Cineclusito, que es un proyecto, de exhibición de cine, acá en Bolivia, y, bueno, es, es hermoso lo que, lo que se genera, con, con las proyecciones, con la gente, eh, es muy lindo eso, creo que, algo de La Paz, que puede ser interesante, que quizás, se podría pensar como algo, que va en contra, a un cine club, o algo, a que existan salas de cine, independientes, es que no hay tanta gente, de cine, como si la hay, en Buenos Aires, quizás incluso en México, como la gente de cine, que abunda, y que es toda, la misma gente, que habla entre, de lo mismo, como, creo que, acá hay posibilidades, de, diversificar un poco más, el público, de las películas, y la experiencia, gestionando, eh, las proyecciones, en conjunto, con el Cineclusito, ha sido esa, ¿no?, de poder ver, que muchas veces, va gente que, nada tiene que ver, con el cine, y entonces, aportan, miradas súper interesantes, sobre las películas, y esos espacios, me interesan, creo que quizás, estoy un poco, eh, habitando, la, la gestión, la posibilidad, de generar, sí, lugares, donde conversar, donde repensar, desde el cine, que te digo, este camino, es muy sinuoso, muy oscuro, y solitario, eh, lo sabemos, todo lo recorrido, pero es muy gratificante, al mismo tiempo, ¿no?, al mismo tiempo, es súper lindo, como dices, de repente, encontrarte, que, eh, puedes iluminarle, eh, me atrevería a decir, así, muy, muy, eh, como es, la vida, a alguien, con una película, sorprenderla, cambiarle el panorama, sacarla de su, zona de confort, y eso es, casi lo que vale la pena, ¿no?, yo siempre, con Antonio, tenemos esta, broma, con el capítulo, de los Simpsons, en donde, eh, la mujer esta, de la Barbie, la contraparte, de la Baby Malibú, hace una Barbie, más, este, como, pensada, en, en otro tipo de niñas, no tan, no tan, artificiales, tan, superficiales, más bien, y, y dice que, ay, vendimos una, una Barbie de esas, ¿no?, y valió la pena, todo el esfuerzo, digo, si la mujer se queda ahí, con la millonada, que invirtió, pero con haberle llegado, a una persona, ya, nosotros, somos felices, afortunadamente, lo que invertimos, no son millones, si invertimos, mucho esfuerzo, si hay mucho corazón, mucha, este, muchas ganas, de compartir, lo poco, mucho que sabemos, de conversar, simplemente, este proyecto, del podcast, el único que cobra aquí, es el maestro Bund, y eso, porque bueno, para darse la vida de lujo, en Montreal, su chalet, ahí, su palacete, pues, ni modo, todo lo que, todo el presupuesto, del festival, se va a mantener, su servicio, de nuestro mundo, pero de ahí en fuera, pues, lo hacemos de, lo siento, haré que, haré que, les reditué, en algún momento, todas las fuerzas, son así, con las puritas ganas, de hacer cosas, de compartir, de aprender, por ejemplo, de aprender, porque hemos aprendido muchísimo, muchísimo, con el podcast, de hacer nuevos amigos, simplemente Camila y Claire, son gente que hemos conocido, de que los entrevistamos, y hay, porque no se suman al equipo, está muy lindo, pues, y ojalá que tengan éxito, en este proyecto, del cine club, y, pues, ya saben que, cuando quieran, les podemos compartir películas, tenemos muchísimas películas, experimentales, y no, ahí podemos, ese ejercicio, insisto, que hizo Camila, me pareció fantástico, de establecer, conexiones, con el cine, o sea, ahora sí que ahí, yo no tuve nada que ver, no, eso está fantástico, que se ven solitas, está, está maravilloso, porque pues, así es, así es como vamos creciendo, como personas, como artistas, y, y, este, y pues bueno, está, está genial, eh, no sé maestro Bunto, ahora sí preparó su pregunta bomba, ya hace mucho que no hace pregunta bomba, maestro Bunto, ya, es cierto, eso está pensando, hace, 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 antes de que, empezáramos la grabación, pero, ya, 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 ya se me acabó la pólvora, de las preguntas bomba, entonces, de tanta ansiedad, que le da a vivir allá, en su palacio, en su palacio, si, no, realmente, realmente, más que pregunta, pues es, es como, como que ahora, en vez de pagarme, en vez de pagarme, pues que, destinemos los recursos, para irnos a, a Bolivia, una temporada, yo digo que, puedo apretarme el cinturón, si nos vamos a, la paz, regiones aledañas, al alto no, porque no lo alcanzamos, porque es alto, es el alto, bueno, no, no, la verdad es que, me, me entusiasma muchísimo, y desde que, que conocemos a Camila, hace poco más de un año, me, me entusiasma muchísimo, poder, poder platicar, con, con, con los talentos, de, de, de Bolivia, porque la verdad es que, hemos encontrado, como, unos trabajos, extraordinarios, y yo creo que, el de Daniela, que ahora nos, que ahora nos está platicando, pues, no es la decepción, entonces, pues, más bien es eso, más que pregunta, bomba, es la petición, al, 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 que, manda los recursos, pues, mejor, nos vamos, a Bolivia, una larga temporada, eso sería genial, bienvenidos, siempre, no, no, no estaría mal, no estaría mal, de, vamos a someter, su solicitud, a, a la gerencia, y a ver qué pasa, ahorita, por lo pronto, tenemos en puerta, la, la edición número 12, del festival, que va a suceder, en la fronteriza ciudad, de Tijuana, y por qué no pensar, que la edición, digo, sin hacerle mosca, por supuesto, a los queridísimos hermanos, del festival de cine, por qué no pensar, que en el 2024, hacemos una edición, de ultracinema, en Bolivia, o una edición amalgamada, radical, ultracinema, radical, o radical, estaría, estaría buenísimo, le mandamos, muchísimos saludos, a nuestro querido, amigo, Mauricio, Alcino, Obando, habría que pensar, sí, por supuesto, un saludo, a Mauricio, habría que pensarlo, después de que se puede, me puedo sacrificar, no cobró, para, me sacrifico, por el 12, quedó grabado, quedó grabado, ya saben, entonces, con un mes de sueldo, de Ernesto Punt, armamos dos ultracinemas, en Bolivia, ya la hicimos, no, bueno, este, la verdad es que sí, ha sido, la conexión con el, con el festival, ha sido, el festival cine radical, por supuesto, ha sido muy, pues interesante, muy, muy, nutritiva, para nosotros, hemos aprendido mucho, Mauricio es un tipo, muy generoso, y bueno, lo principal de todo eso, es que nos brindó la posibilidad, de conocer a Camila, ya de ahí, pues hemos, hecho cosas, cosas fantásticas, y esperamos poder seguir, colaborando, porque no tenerte un día acá, Daniela, también, que nos visites, me encantaría, me encantaría, igual ya sabes, en Tijuana, entre el 14, y el 23, de, de octubre, se llevará a cabo, la edición número 12, de Ultracinema, ya, Claire, ya después de su reciente visita, a la Ciudad de México, de la cual, regresó, sana y salva, afortunadamente, ya está preparando las maletas, para que nos veamos en Tijuana, y pues estamos viendo, yo con el maestro, por lo pronto, le podemos no pagar un mes, para traer a Camila, para llevar a Camila a Tijuana, digo, hay que ir negociando eso, yo sé que soy, sí, obviamente sí, entonces, bueno, ok, quedó, quedó grabado, quedó grabado, pero bueno, si, si lleva así, mucho mejor, no bueno, en fin, pues bueno, ha sido una, mira ahí, ahí está el famoso, sí, ha sido una maravilla, poder platicar contigo Daniela, nos usualmente, le pedimos ya, para cerrar el podcast, a nuestros invitados, que, pues nos vayamos, con un pensamiento positivo, somos muy positivos, este año empezó, muy bien, para el festival, para proyectos, y pues hacemos, una última ronda, como de despedida, y quiero empezar, pues por, por edades, vamos a hacerlo por edades, ¿te parece? Entonces, empezamos con el Maestro Bund, que es el veterano, el Jedi, el Master, Maestro Bund. No, pues nada, insistir en, en la, en la unión, insistir en, en la colaboración, entre festivales, entre creadoras, creadores, y agradecer, eh, agradecer a Daniela, su propia esencia, en, en esta, en esta emisión, y, y, y más, tratándose de un trabajo, que, ella misma lo definió, como crítico, pero esto me parece, más interesante, porque, es un trabajo, que nos, permite, eh, creo que lo dijo, Mitchell también, nos permite, y, nos permite, percibirlo, nos permite, eh, interpretarlo, de distintas maneras, yo creo que eso, eso es una de las, las grandes, de las grandes riquezas, gracias Daniela, por, por estar con, con nosotros, el día de hoy, y si, pues ojalá, nos podamos reunir, en algún punto, de este planeta, que sea nuestra, américa Daniela, muchas gracias, eh, ya, no me quiero meter en líos, ahí, ahora el subolá, Camilo y Claire, ustedes siguen, ¿qué con eso de, que dije, las edades, no quiero quemarme yo? Yo, yo le doy, porque ya tengo, una reunión de trabajo, entonces, eh, me lo hacía pensar, un poco, todo esto, en, en también, lo que hablábamos, el otro día con Dani, que a veces, una filma, por filmar, o sea, como por un impulso, y, hablábamos de algo bien bonito, que más que filmar, con, con los ojos, filmamos con las manos, ¿no? Y es como que también, estas imágenes, estos impulsos, encuentran, su espacio, aunque no lo hayas pensado, como un corto, por ejemplo, en este trabajo, ¿no? Como que, van tomando su propia forma, y tal vez, dentro de un tiempo, tienes un corto, en una chichería, así que, me gustaría ver eso, y eso, me despido por ahora, porque tengo que volar, adiós. Gracias Camila, eso que dices, es súper bonito, ¿no? De repente, hacemos, tomas, y estamos ahí, simplemente, haciendo locuras, y nunca sabes, en qué momento, eso lo puedes, incorporar a tu trabajo, y es como una forma de creación, completamente distinta, y completamente, aleatoria, quizá, contraria, como, como piensa el cine, la gente, la gente, de otros, de otros, pero bueno, Claire, pues muchas gracias, Daniela, por compartir tu tiempo, y tu corto, me gustó mucho, y, también, esta sensación, de comunidad, en el mundo experimental, que siempre, me da mucha, inspiración, así que, sí. Buenísimo, Claire, y pues, finalmente Daniela, un, pensamiento final, y bueno, o sea, ya, ya terminaré yo, dando los avisos, para que les, pero bueno. Sí, bueno, muchísimas gracias, por la invitación, ha sido un placer, escucharlos, y compartir, ojalá, poder, hacer este encuentro, esencial, en algún momento, y, sí, yo me quedo, quizás, con lo que dije ya, que es que el cine, puede ser un juego, y ojalá, podamos siempre, pensarlo, desde ahí, puede ser un juego, un juego con amigos, un juego personal, sí, ojalá poder siempre jugar, si uno está pensando, en hacer una película. y voy otra vez al mío mismo, es una cosa, que nosotros sí, nos podemos permitir, de repente, que incluso, es una motivación, no hacer esto, no, no porque no sea tan serio, no es, no es profesional, simplemente, no es una manera, distinta, de aproximarse, y más lúdica, y más, que no sé, pero bueno, en fin, gracias Daniela, vamos, antes de despedirnos, nada más, un breve recordatorio, de que, estamos, a punto, de cerrar este mes, el mes de julio, el último día, del mes de julio, cierra, la última fecha, para que ustedes, puedan enviar, sus películas, a la convocatoria, de ultracinema, de la edición, número 12, del festival, tenemos, una categoría, evidentemente, para cualquier tipo, de experimentación, de audiovisual, una categoría especial, para celebrar, el centenario, del 16 milímetros, del formato, 16 milímetros, y nuestra categoría, ultra, recontra especial, que, estamos esperando, que la gente, de la diáspora africana, del mundo, nos comparta, sus películas, experimentales, y si son afrofuturistas, pues también, caben, y por supuesto, estaremos encantados, de recibirlas, también, este mes, cierra, la convocatoria, para el encuentro, latinoamericano, de cine casero, amateur, y huérfano, que sucederá, en octubre, dentro de Bulto la Cinema, esta es nuestra, respuesta, a los órfans, queremos que se convierta, en una especie, de Orphan Field Symposium, pero latinoamericano, en donde podamos, comentar, debatir, y deleitarnos, con el cine casero, el cine amateur, y el cine huérfano, de nuestra región, y poderlo repensar, desde ahí, no, está, el Orphan, es la onda, yo lo he oído, un par de veces, y es, una experiencia, increíble, y, bueno, pues tenemos la oportunidad, de empezar a generar, estos espacios, desde, nuestras ópticas, y, insisto, por qué no, empezar a repensar, estas cosas, desde nuestras, propias realidades, también, está, la convocatoria, para el día mundial, del VHS, por favor, mándenos, sus clips, ya digitalizados, de cualquier cosa extraña, que tengan por ahí, en formato VHS, pueden ser, igual, celebraciones caseras, comerciales, programas raros, cualquier cosa, que ustedes consideren, que, que pueda ser interesante, de partir, en esta sesión, de, de, de visionada, materiales en VHS, está abierta, también, la convocatoria, y, y, bueno, esto va a salir, prácticamente, en la misma semana, si mal no recuerdo, que tendremos, nuestra, en la Cineteca Nacional, la presentación, de, unos, unos, eh, una venta especial, también, para celebrar, el, 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 de, 16 milímetros, en, en comparación, en comparación, en colaboración, con el Archivo Reyes, y la propia Cineteca Nacional, estén pendientes, de la, de la programación, y, ya, se me cruzan los cables, de tantas cosas, que estamos haciendo, en el Ultracinema, que se verá en Tijuana, eh, en octubre, y, yo no sé por qué, nos metemos en eventos líos, pero, bueno, hay muchas cosas, escrituras en el, está, está haciendo, y que, por favor, no le pierdan la pista, suscríbanse al canal de YouTube, y, compártanlo con, todo el mundo, para que, se entere, de lo que Daniela Ance Suazo, está haciendo, allá en Bolivia, y, bueno, ya, vámonos, ya, hablamos demasiado, muchas gracias Daniela, muchas gracias Antonio Bunt, desde Montreal, Claire Kinen, desde Queens, gracias, y Camila, pues ya se fue, y, y nada, nos escuchamos, y, y, otra vez, maestro Bunt, me deja, usted es el que presenta, usted es el que abre, y siempre cierro yo, como si fuera mi programa, usted no impone su autoridad, en este podcast, te vas como, como hilo de media, ya, me callo, despide tú, pues bueno, una vez más, reiterar, que tenemos, muchísimas actividades, que estén pendientes, en nuestras redes, que compartan, que se suscriban, que, pues, nos ayuden, nos apoyen, para diseminar, esto tan bonito, que es el cine experimental, una vez más, agradecer a Daniela, por su presencia, y, nos veremos, en una emisión próxima, de nada es original, su podcast favorito, y el más pirata de las redes, nos vemos, ayudanos a seguir haciendo, el podcast más pirata, de las redes, visita, boimiacofi.com, barra ultracinema, y compra un boleto, para apoyar, a nuestra causa, y seguir hablando, del cine experimental, y sus derivas, you blocked me on facebook, and now, you're going to die, ¿estás escuchando? presentado por, Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt, y Michael Ramos-Sarayzaga, Nada es original, es una producción, del festival ultracinema, y Michael Ramos-Sarayzaga, 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 y Michael Ramos-Sarayzaga,